En Marionetta Play & Party, ven y conocen las mejores instalaciones totalmente climatizadas. Juegos para todas las edades, con amplio estacionamiento, el mejor servicio y atención personalizada. Aquí la diversión es lo más importante. Nos ajustamos a tu presupuesto. Pregunta por nuestros paquetes, todo incluido. Marionetta Play & Party, donde la diversión nunca termina.